La verdad que tiene el jugador es importantísimo, por lo que ha llegado a esta instancia también. Creo que también es lo mismo que nosotros, y los representantes como liberatadores. Para nosotros y para el Fútbol Mexicano es importantísimo. Creo que tenemos la inspiración de ganar porque seremos el primer equipo en el Fútbol Mexicano. Sería lo importante, pero bueno, tenemos que pasar el espectáculo, que es importantísimo, muy difícil. Tenemos que hacer unas cosas bien, como hemos hecho siempre. Intentar hacer unos resultados positivos en el partido para después manifestar algo en casa. ¿Ya han detectado debilidades de este equipo? Ya lo hemos visto, pero la expectancia después no tienes debilidad ninguna. Ese que cometa menos error lo va a ver en el partido. Nosotros siempre hacemos las cosas bien, intentando hacerlo lo que trabajamos en la semana para cada partido. Esperemos que salga como lo estamos planeando en el Fútbol Mexicano.